2, 1, ¡Cúmbate! Empieza el enfrentamiento, ellos son Cotto y Ernesto. Obvio que puede llevar 100 mil dólares, típicas. Ajá, ahora pues. Esa es la del mono, la del mono, está yéndolo bastante rápido. Uy, se cae Ernesto, Cotto, pasa rápido, toca la campana. Punto número 1 entonces para el equipo verde. Siguiente enfrentamiento. 3, 2, 1, ¡Cúmbate! No veo, vistas, no me equivoco, es Ximena contra Andrea. Vamos, chicos, vamos, 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 vamos. Ah, no, no es Ximena, no es Andrea, era Estefali. Se le cayó el banderín y Andrea pasa rápidamente, vamos. Apúrate, Estefali, parece que hace un punto más para el equipo verde. No sabe qué hace, no sabe qué hace. Ahora sí, ¡Capanazo! No sabía lo que estaba pasando. Punto para el equipo verde. Siguiente enfrentamiento. Zumba contra Craig, 3, 2, 1, ¡Cúmbate! Vamos a ver cuál de ellos toca primero, la campana. Ya viene el equipazo, te puede llevar hasta 100 mil dólares. Gracias a P.I.G. Le ha rotado Simba. Dos puntos, este momento para el equipo verde. Muy parejo, muy parejo. ¡Tapanazo para el equipo verde! Punto para el equipo verde. Pues punto para el equipo de roja, fue. No, no, vamos a ver la repetición, por favor. Me parece que ha sido verde, ¿ah? No sé, no tengo monitor acá. Puedo regresar el ritmo. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, clavo, trigo. Coloca ahí. A ver, a ver, a ver, son. Es finita, ¿no? Un poquito, vamos a ver aquí, se le va. Ambos clavan bien. ¡Ah! Craig nunca agarró la pita. Craig, es clarísimo que no agarró la pita de la bandera. La truta para el equipo rojo. Siguiente enfrentamiento. Es el turno ahora de la chica dengue y Paloma. Tres, dos, uno, cúmpate. La chica dengue. Débora y Paloma, Paloma y Débora. Y ahí viene el equipazo. Va Débora, va Paloma. La rápida, porque Paloma fuso. Vamos a hacer el gol de la campana. A Paloma cruza. Va la chica dengue. Débora. A Paloma cruza, va. Débora sale primero, Paloma. Está listo, la campana. Se pone pareja eso. Se pone parejo. El enfrentamiento, la puntuación dos para el rojo, dos para el verde. Me quema, me quema. Tres, dos, uno, combate. Y cuya como ya están, entonces, la segunda parte de este circuito. Bastante rápido, así ya como ya está del otro lado. Lo está alcanzando, ¿ah? ¿A cuál? Se tropezó, se cayó, estaba a punto de pasar. Capanazo para el rojo. La cual ya tenía el punto. Ganado. Loco, pero se rebaló y le jugó en contra. Siguiente enfrentamiento a la cuenta. Tres, dos, uno. Combate. Ahí va. Esta vez es Ximena contra Andrea. ¿A cuál, señor? No, 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 no. ¿Quién es? Sí, Andrea, se le va el banderín, va Ximena. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Si el rojo clava el banderín primero, habría ganado la prueba. No menos cae un empate. Capanazo. Y esta prueba la gana el equipo rojo. Adelante, Ximena.